El rumor corrió como pólvora por las redes sociales, se decía que Joaquín el Chapo Guzmán se había fugado de nuevo. Fue tal la difusión del supuesto nuevo escape que el gobierno mexicano decidió publicar una fotografía del capo tras las rejas. Jimena Duarte desde Ciudad de México tiene las reacciones. Con esta imagen del Chapo Guzmán dentro del penal de Ciudad Juárez, el gobierno de México desmintió los rumores de que el narcotraficante se había fugado por tercera vez de la cárcel. Situación que para el abogado del capo es ridícula. Es una cosa muy lógica, pero no sé si hay rumores en qué puede afectar el procedimiento, en nada. El malentendido se aclaró con esta foto publicada en la cuenta de Twitter del secretario de Gobernación Osorio Chong y también por medio de un comunicado de prensa emitido por la Comisión Nacional de Seguridad, quien sostuvo que es falsa la información que surgió el día de ayer en redes sociales. La mentira que en minutos se hizo viral a nivel mundial fue publicada en la página falsa de Noticias ABC, en donde aseguraron que fue la autoridad mexicana quien reportó que el Chapo Guzmán había escapado de su celda una vez más. Para este especialista podría tratarse de una estrategia para desviar la atención de la sociedad sobre los problemas reales que aquejan al país, por lo que inclusive pone en duda la temporalidad de la foto y también el origen del rumor. Sirve también de distractor. Uno no puede descartar que el rumor no haya salido de fuentes oficiales. Por eso el salir a desmentir de la autoridad, pues me parece que ni siquiera es políticamente correcto. El capo se ve sentado junto a una mesa con actitud tranquila y mirada perdida, lo que se ha prestado para que los cibernautas se burlen de la escena con decenas de memes que sugieren todo lo que el Chapo pudiese estar pensando en ese momento. Más bien está volteando a ver una cámara de seguridad. La propia fotografía parece un montaje. Por su parte la autoridad aseguró que desde que Guzmán Loera ingresó a este reclusorio se estableció un riguroso esquema de vigilancia que haría imposible una nueva fuga. Fue por medio de un error en la redacción de la nota como se detectó que era falsa y es que decían que el Chapo había desaparecido de su celda desde las 7 de la mañana en el penal del altiplano, siendo que el narcotraficante está recluido en el penal de Ciudad Juárez. Desde la Ciudad de México, Jimena Duarte, Univisión.